Alemania ha afirmado hoy que el Eurogrupo tomará una decisión sobre Grecia el lunes y nosotros tenemos ya sensación de déjà vu, porque todavía falta por concretar el papel del Banco Central Europeo, el control de costes y deuda en Grecia y asimismo el partido ultraderechista Laos no se compromete a seguir con las reformas tras las elecciones. Como mínimo parece que tenemos ya acuerdo en torno a los 325 millones de ajustes que ha servido para mejorar la situación de la deuda periférica y se descarta también el préstamo puente, lo que acercaría el segundo rescate para antes de abril. De todos modos el mercado no se fía y ha terminado en negativo, el IBEX es el peor selectivo y se deja un 2,10%, aunque se mantiene por encima de los 8.500 puntos. Sin embargo los que lo hacen sin problemas están siendo el CAC, el Eurostop y el DAX, que lo hacen por encima de sus medias móviles de 200 sesiones, con los futuros respectivamente en 3.346, 2.427 y 6.313 puntos. Y mención especial para el euro dólar, tenemos 6 sesiones consecutivas de corrección, lo que impide a la renta variable europea proseguir con las subidas de las últimas semanas. Esto ha sido todo por hoy, mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes, con toda la actualidad de los mercados. ¡Gracias!